Hola, esta mañana me llegó esta foto por Twitter, un tuitazo por Twitter, y no pude resistir la tentación de compartirla. Esto es de la Ciudad de México, pero en todos lados pasa. Es la esquina del Viaducto, Nuevo León e Insurgentes, o sea, tres avenidas muy concurridas. Si se fijan, todavía hay muchos autos de los años 30 y de los 40, este debe ser de finales de los 30, porque entonces duraban más y estos ya todos son de finales de los 40 o por ahí. Este es más adelante, ya con autos de los 60 a los 70. Ya Nuevo León, este es Insurgentes y este es Nuevo León. Los Borchos eran muy abundantes y aquí está todavía este italiano, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy común. Y esta es una foto contemporánea. Nuevo León le pasa una cosa muy curiosa, como está, tiene el flujo de división del norte, casi no pasa por ahí, y de Insurgentes tampoco. Entonces hay, y de todas maneras son dos semáforos en alto y por uno en verde. Entonces hay un buen rato que está casi vacía y este pues es el tránsito normal de Insurgentes. No presumo, no critico, no nada, porque vivan donde vivan, la cosa es igual en todos lados. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!